Se puede decir que todo se inició cuando un usuario de Steam creó un grupo llamado Sweet Baby Inc. Detected, que sirve para indicar los juegos en los cuales la compañía Sweet Baby Inc. estuvo involucrada. Esta compañía se dedica, de acuerdo a su propia página web, a ofrecer asesoramiento narrativo en cualquier fase del desarrollo de un videojuego y cuenta con un equipo de talento con experiencia contrastada en el sector para dar vida a su historia. En otras palabras, lo que hacen es decirle a los desarrolladores que metan en sus historias a más personas pertenecientes a minorías y cómo deben estar escritos estos personajes. Claramente, claramente es un servicio esencial, estarán de acuerdo. Es lo que todos los videojuegos necesitan, porque cuando estoy jugando Tetris lo primero que pienso es que necesitan más piezas marrones y que alguno de los fantasmas de Pac-Man debería ser gay en sillas de ruedas o algo por el estilo. Pero, como sea, para algunos gamers esta compañía realizaba un pésimo servicio y por eso decidían evitar los juegos en donde se veía involucrada. O sea, no les gustaba algo y por lo tanto no lo compraban. No molestaban realmente a nadie. ¿Todos contentos, no? Pues no realmente, porque un empleado de esta compañía llamado Chris Kindred trató de iniciar una campaña para que se reporten masivamente no solo al grupo Sweet Baby Inc. Detected sino también a la cuenta que administraba ese grupo. Su razonamiento para esto es que este grupo se encargaba de acosarlos. Por lo tanto, merecían ser reportados. Sin embargo, su intento de cancelamiento masivo tuvo un efecto totalmente contrario al que esperaba porque gracias a esta campaña, no a pesar de ella, más personas empezaron a conocer la existencia de este grupo que previamente no era realmente muy popular y comenzó a acumular más y más seguidores, llegando a sobrepasar los 200.000 usuarios. En este punto es donde entra la prensa de los videojuegos que colectivamente comenzaron a escribir artículos explicando que los gamers son estúpidos e ignorantes que no entienden lo que hacen las compañías como Sweet Baby Inc. Y, según estos artículos, esta compañía realmente no tiene mucho poder sobre la dirección de la historia de un juego. Eso es algo que realmente trataban de instalar, de meter en la cabeza del lector. Solo hacían pequeños ajustes y sugerencias a historias que de por sí ya iban a ser inclusivas y diversas. Algunos de estos artículos incluso lograron recoger el testimonio de Kim Belair, la CEO de la compañía Sweet Baby Inc., que así lo afirma. Llegando a decir que nunca hacen cambios para volver a algo más inclusivo, para volver a una historia más inclusiva. Solo trabajan con personajes ya establecidos desde antes. Si uno le hace caso a estos artículos, se queda con la idea de que los gamers que se unen a este grupo de Steam no son más que unos exagerados, melodramáticos e ignorantes, en el mejor de los casos, y unos conspiranoicos que odian a absolutamente todas las minorías, en el peor de los casos. Sin embargo, los aficionados a los videojuegos no tardaron en encontrar contradicciones entre la narrativa que estos artículos querían instalar y las declaraciones y acciones que la compañía realizó previamente. Por ejemplo, Kim Belair, conjuntamente con otros empleados de Sweet Baby Inc., figuran como guionistas en uno de los videojuegos en los cuales trabajaron. Este juego ha sido criticado por algunos fans por la forma en la que estaban escritos algunos de sus personajes. Una de estas críticas es que parecían favorecer artificialmente a personajes femeninos como Wonder Woman, a la vez que hacían menos a personajes masculinos. Esto es algo que leí en redes sociales, pero que desgraciadamente no puedo verificar porque no jugué el juego. Solo lo nombré como un ejemplo para que entiendan por qué había gamers tan interesados en evitar los juegos relacionados con esta compañía, con Sweet Baby. También surgieron entrevistas de Kim Belair, donde afirma todo lo contrario a lo que decía en sus entrevistas posteriores al escándalo, es decir, entrevistas donde ella afirma que su meta sí era meter de cualquier manera más inclusividad, mejor dicho, su versión específica de inclusividad, en los proyectos donde contraten a su pequeña compañía. También surgió un video de esta CEO donde explícitamente dice que la mejor forma de conseguir trabajo es amenazar a los desarrolladores de videojuegos con ser cancelados en redes sociales si no los contratan para que metan más inclusividad. O sea, mejor dicho, como dije antes, que metan su versión limitada sobre lo que significa la inclusividad. En este video básicamente se expone todo su plan de negocios, buscar a un desarrollador que tenga un proyecto importante que pueda generar mucho dinero, decirles que ellos son racistas, asquerosos y estúpidos solo por ser hombres blancos y que ella es mejor que ellos por no ser un hombre blanco, para luego amenazarlos y básicamente chantajearlos para que la contraten. Dado que esta compañía trabajó en muchos juegos muy exitosos, se puede decir que esta estrategia resultó ser muy efectiva. Algunos de estos juegos son tan exitosos que probablemente es el juego favorito de alguno de los espectadores de este video. Y en esto se resume el escándalo de Sweet Baby Inc. Un grupo de fans expresó su deseo de intentar evitar ciertos juegos. Fueron atacados por la prensa y estos mismos fans descubrieron algunas contradicciones entre la realidad y lo que la prensa decía. Hay algunos otros detalles, por ejemplo, se descubrieron algunas declaraciones polémicas de empleados de esta compañía, pero la prensa los ignoró completamente. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, seguidores, no lo sé, espectadores. ¿Ustedes por qué piensan que la prensa está tan interesada en ignorar olímpicamente estos comentarios ofensivos de estos empleados? Al día de hoy, la posición oficial, la opinión más popular, es que Sweet Baby Inc. es una compañía muy buena, todo lo que dice Kim Balair es cierto, no hay ningún tipo de contradicción en sus declaraciones y que cualquiera que la critique a ella o a cualquier empleado de esta compañía es solo un extremista de ultra mega derecha que amenaza y acosa a gente inocente porque odia profundamente a todas las minorías del planeta tierra. Por supuesto, todos estos extremistas son hombres blancos y heterosexuales. Esto no es lo que yo particularmente creo, pero me da la sensación de que es lo que la mayoría de la gente que se interesa en este caso va a creer que sucedió debido a que es la narrativa que los medios, hasta este momento, están tratando de instalar y probablemente van a tener éxito porque algo muy similar pasó con anterioridad hace no mucho tiempo en un caso conocido como Gamergate, donde un montón de gamers trataron de exponer la corrupción que existe en el mundo del periodismo de videojuegos y al día de hoy ese evento es recordado como un movimiento en donde los gamers se unieron con el único propósito de acosar y excluir a todas las mujeres y minorías del mundo de los videojuegos. Si quieren más información hice un video al respecto. Supongo que hay varias cosas interesantes para analizar sobre el caso de Sweet Baby Inc. Por un lado, se armó un gran hombre de paja alrededor del asunto de la diversidad en los videojuegos. Si van a escuchar y creerle a los periodistas de videojuegos o a cualquiera que defienda a empresas como Sweet Baby Inc. se van a ir con la impresión de que los gamers odian a cualquier ser humano que no sea un hombre blanco y heterosexual. Es, como dije, un gran hombre de paja que ellos realmente están tratando de imponer y con bastante éxito, por cierto. Despite the changing face of audiences, we look at our core demographics as cis, hetero, white, males. And so we cater to them, even though the data is changing. And when we do cater to that audience, let's say, let's say, for example, it is the dominant audience. Let's embrace that and say, all right, that's who we're marketing it for, right? Even then, again, we're still treating them like they're picky babies. We look at them and we go, okay, worst, okay, hold on, I have to take a pause for a second. The worst part of this is that I made this a PDF and that's actually a GIF. It changes colors. So while I'm talking, just imagine it in a whole wave, a rainbow of colors. But yeah, so we treat our white male audience as babies. We feed them the same thing that they love over and over and over again. And when you do that to a baby, then what happens when you give them something different, right? They react like picky babies. And they've managed to be so socialized in that way to our catering to them that what do we end up with, right? The second that we deviate, we worry that we created this nation of picky babies who refuse to play our games if we give them anything but what they want. And we've made a lot of progress, obviously, in this. But me parece que este planteamiento solo tiene sentido para personas que no sepan mucho de videojuegos. Piensen en lo siguiente. Los videojuegos provenientes de Japón son muy exitosos entre los gamers y muchos de estos juegos no solo no están protagonizados por hombres blancos, sino que además suelen tener una identidad cultural muy japonesa. Lejos de espantar a los gamers, esto parece gustarles mucho. El ser expuestos a toda otra cultura les genera curiosidad y lo consideran intelectualmente estimulante. A lo que voy es que el éxito de los juegos asiáticos entre las audiencias occidentales debería darles una pista de que los gamers realmente no les molesta que no hayan hombres blancos. La resistencia de los fans contra compañías como Sweet Baby Inc. no tiene nada que ver con que no hayan exclusivamente hombres blancos en los videojuegos, sino que tiene más que ver con que a muchos de ellos simplemente no les gusta cómo esta compañía hace su trabajo y por lo tanto quieren evitar productos en donde se vean involucrados. ¿Es tan grave eso? Al final, ¿qué opinas de este caso dependerá mucho de lo que sepas sobre los videojuegos y de la prensa asociada al medio? Si no sabes mucho del tema, lo más probable es que le creas a la prensa y lo que dicen los empleados de Sweet Baby Inc. Es decir, que los gamers odian a todos los que no sean hombres blancos. Sin embargo, si sabes un poco más del hobby, es probable que tiendas a ser más escéptico frente a estas declaraciones. Como la mayoría de las personas no saben mucho del tema, lo más probable es que terminen aceptando lo que la prensa les diga. La industria de los videojuegos mueve una enorme cantidad de dinero y creo que hay muchos oportunistas que buscan la forma de sacar una tajada de estos ingresos sin tener que pasar por el esfuerzo de trabajar. Y compañías como Sweet Baby Inc. encontraron la forma, una forma de hacerlo. Le dicen a unos creadores que su producto tiene un problema y que ellos les venden la solución. Les hacen creer que los necesitan y sin su ayuda, su producto puede fallar. Es la estrafa perfecta. Pero dado que la industria de los videojuegos era muy exitosa en los 80, 90 y en los 2000 sin la existencia de estas compañías, pues yo diría que no son muy necesarias. De hecho, creo que no son necesarias en absoluto. Sin embargo, su éxito se debe a que están muy dispuestas a realizar campañas de cancelación en redes sociales y amenazar o reportar a otras personas que los denuncien o critiquen. Y como nadie quiere que le digan racista, misógino o cualquier variación de los fóbicos en internet, pues la mayoría termina doblegándose a su voluntad. ¿Para qué arriesgarse, no? Por otro lado, los consumidores no es que defiendan mucho su hobby. Piensen en el siguiente caso hipotético, 100% ficción. Unos creadores hacen un videojuego inspirado en la mitología de los vikingos. Todo sale bien, llama mucho la atención y genera mucha expectativa en el público. Entonces viene Sweet Baby Inc. o cualquier compañía que ofrezca un servicio similar y te presionan para que cambies el color de piel de alguno de los personajes para que puedan ser más diversos. Vos, como desarrollador, los escuchás porque no querés que te cancelen y realizás ese cambio. ¿Saben lo que sucedería en ese caso 100% hipotético? Tendrían a unos pocos gamers comentando lo absurdo e innecesario que es este cambio y a otros gamers atacando al primer grupo diciéndoles que son racistas. Y a la mayoría de los consumidores no les molestaría y solo comprarían el juego si el resto les parece divertido. Lo demás no les importaría mucho. Y ese es el secreto del éxito. Estas compañías se adhieren como garrapatas a los proyectos de otras personas y les sacan una buena tajada a la vez que inyectan sus políticas. Y la falta de valor de los desarrolladores para simplemente ignorar sus amenazas sumada a la disidia y desinterés o complicidad de gran parte de los consumidores y de la prensa hacen que la existencia de estas compañías como Sweet Baby Inc. sea muy sencilla. Creo que la razón por la cual este caso fue tan escandaloso se debe más que nada al efecto Streisand. Creo que estas compañías van a seguir existiendo, van a ser más y más corrientes y van a exigir cambios más dramáticos a medida que entren más en confianza. Y me parece que realmente no se puede hacer mucho al respecto. Es más, creo que la vamos a ver parasitando más y más formas de entretenimiento y arte. Se va a hacer estándar con tractar lectores de sensibilidad para libros, cómics, películas, novelas, lo que sea. Realmente no veo ninguna forma de detenerlos. El fracaso total y absoluto de movimientos como Gamergate es un gran precedente de ello. Pero por supuesto, esa es solo mi opinión. Muy interesado en ver qué tienen para decir ustedes al respecto. ¿Creen que es la última vez que vamos a escuchar de compañías como Sweet Baby Inc. involucradas en el desarrollo de videojuegos? O, por el contrario, comparten mi opinión más pesimista del tema? ¿O quizás algo en el medio? Sea como sea, es un caso muy interesante porque invita a reflexionar sobre varios otros temas y por eso les quería traer este pequeño resumen. Muy interesado en leer sus opiniones, un like, un comentario y una suscripción siempre son bienvenidos y realmente me ayudan mucho. No puedo creer que esté tan cerca de los 60.000 suscriptores. Es una locura. Como sea, ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.